Te mentí cuando dije que no dolía Que no te amaba pero solo por la herida Todos los sentimientos de mi corazón surgían Ahora romper corazones de mi día a día Te mentí cuando dije que no dolía Que no te amaba pero solo por la herida Todos los sentimientos de mi corazón surgían Ahora romper corazones de mi día a día Me alejé Solía buscarte primero que nadie y ya me cansé Bonito recuerdo fue lo que quedaron después que fallé Mi alegría es tan joven y casi la pierdo tu eres culpable Si me preguntan solo diré que no lo sé Perderte mi recuerdo es lo que no quiero hacer Te dediqué a un par de temas ni los escuchaste Ahora ando con los de siempre fingiendo estar bien Me cansé, me cansé de esperarte más En mi vida vuelvo de ciudad en ciudad No sales de mi mente ni pa' variar En el día que muere me mirarás Solo espero encontrar una vez más Como solemos hacer en la high now No podemos quedar sin decir na' no te puedo chingar yo lo entiendo ya Te mentí cuando dije que no dolía Que no te amaba pero solo por la herida Todos los sentimientos de mi corazón surgían Ahora romper corazones de mi día a día Te mentí cuando dije que no dolía Que no te amaba pero solo por la herida Todos los sentimientos de mi corazón surgían Ahora romper corazones de mi día a día Tengo algunos fantasmas que no me dejan dormir Necesito tu ayuda para que me dejen ir Solo necesito mi paz mental de vuelta Serial Records man, you know this shit Cansado de lo mismo Tratando de entender en lo que me he convertido Pasa el tiempo y siento que no soy el mismo Ya no, después de ver un progreso Ahora por no ver de nuevo al agujero De donde recién estoy saliendo Por favor Dios Tú podrías enseñarme el camino al cielo Las voces en mi mente Quisiera pararlas Suenan y suenan más fuertes Las noches no las calman, yeah I've been on my mind No debería hablarte más Veo el dolor in your eyes Veo que escondes muchas cosas más Veo a través de ti Tu pesar y tu sentir Ahora solo quedo huir De todas formas ya me fui Bueno, hoy voy a hablar con低